Hola que tal perros, perros de perros, canes de canes, bobby de bobby, virulite, virulite, escuto de cutos, ram, vito de ram, vitos y pulgoso de pulgosos. Perros. Ayer fui al cine a ver la película Reinas sin Coronas. Una película dramática peruana, perros, dirigida por Gino Tazara y Lucía Covarrubios, perro. Una película de verdad. Estaba esperando esta película con muchas ansias, perros, y con una expectativa así, así de grande, así de grande, perros. Porque cuando vi el trailer de la película, dije, esta película va a ser un antes y un después para el cine peruano. Y no me he equivocado, perros, esta película, uff, es una preciosura de película, perros. La película nos narra la historia de Jimenita, una niña que vive siendo atacada en su propia casa. Cuando nosotros creemos que ya encontramos el culpable y el malo de la película, todo gira, todo gira al revés, perros. El que era culpable es víctima y una que era víctima es principalmente culpable de todo lo que está pasando. La película comienza cuando Jimenita está siendo perseguida por el malo de la película, obviamente, perros. Y después torna al cumpleaños de su mamá de Jimenita, algo que de verdad casi me paro y me voy del cine. Porque comenzaron ahí dos chismes, dime si diretes, comenzaron a burlarse de una señora porque no tenía pareja. En ese momento dije, ah, no, esta es otra película peruana, de comedia, randa, que no da a ser reír. Y entonces yo quería salir del cine. Pero cuando yo vi el fondo, el fondo, dije, aquí hay algo. Y tenía razón, perro, había algo más, perro. Cuando esta señora en su cumpleaños, la mamá de Jimenita dijo, nos tratan como reinas. Él nos trata como reinas. Después aparecen en la playa y Jimenita dice, él no nos trata como reinas. Y todo, todo se quiebra, perros. Todo lo bonito que estaba, el trato bonito, la armonía que había, pum, se rompe como el vidrio que al comienzo tiene el intro de la película. Se quiebra todo, perros. Hablemos del padre de Jimenita. ¿Es un tipo obsesionado por el poder? No puedo hoy hablar más de él, porque sería mucho spoiler. Hablemos ahora de la madre de Jimenita. Una señora que su vida se basa en una frase. Esa frase que se dice más en la sierra. Bueno, se dice en todas partes del Perú. Más te pego, más te quiero. La típica es ella. Esa frase le cabe como anillo al dedo a Sonia, madre de Jimenita. En este momento, perro dirás, ah, entonces toda la culpa de lo que pasa, ¿lo tiene Sonia? Sí, perro. Sí y no. Y a la vez sí. Bueno, para esto tenemos que entrar en el personaje de ella y ver con sus ojos a su madre. ¿Y quién es su madre? Daniela Romos de Filia. Una señora de verdad que está en una organización de trata de peques y se mete su vacilóncito cada rato, la jala. Ya saben que YouTube no me deja explanarme en eso, pero ya tendrán la idea, ¿no? Se mete su vacilóncito y se va a amarte la señora. Esta señora, más que su madre, parece su enemiga. Es egoísta, es malvada. A cada rato le dice a su hija, la culpa que yo no sea feliz es porque tú naciste. Yo no sé, de verdad, quién tendrá una madre así, pero de verdad, terrible, perros. Hablemos de Jimenita, de su actuación. Se siente el miedo cuando habla, en sus gestos, en sus manos, en su mirada. Cuando no hace nada y está en el fondo como sombra, se siente su dolor. Lo que no me llegó a terminar de gustar de la película es el triángulo amoroso que hay en esta. Es que lo hicieron muy largo, muy largo. Si le habían quitado minutos a este triángulo amoroso, diría que ha quedado perfecta la película. Perros, no estoy diciendo que no sea importante este triángulo amoroso, perros. Porque cuando se descubre ese triángulo amoroso, también se descubre lo que está viviendo Jimenita. Y también se descubre la persona que le está haciendo daño a Jimenita. La vecina de Jimenita, metidaza todo el día en su puerta, denunciando que se escucha gritos y se rompen cosas. ¡Perros! Llama a la policía, llega la policía. ¿Sale Sonia? Señor policía, aquí no pasa nada, somos una familia feliz. ¿Qué? ¿Qué? ¡Perros! Ya no te voy a contar nada más, perros. Solamente te voy a decir que vayas al cine a ver Reina Sin Corona, que está hecha con casos de la vida real, como el monstruo de Pachacamac, el monstruo de la bicicleta y el loco del martillo. Sí, perro, anda al cine y mira esta película, anda y mira esta película, perro. Yo te la recomiendo, 100% te la recomiendo, porque esta película se atrevió a mucho, perro. No es la típica película que nos tienen acostumbrada, película de comedia que no hace reír. No, esta de verdad, tú vas a verla, perro. Entras al cine, cada parte de la película nos narra una historia y otra dramática de hechos de la vida real, pero bien narrada, que te va a poner los pelos de punta, porque podría decir que esta película tira para película de terror, pero un terror que luego tienes que vivir a carne propia, viendo Reina Sin Corona. Un terror que viven muchas mujeres y se callan. Así que perro, anda al cine. Y ponle like, perro, al video.